Y aún así yo estoy seguro y confío de que cada uno de nosotros apenas ha visto una pequeña parte de aquello que Dios quiere hacer en nuestras vidas Yo creo que estos son días en los que Dios nos está levantando para ver lo que Él quiere hacer, lo que Él está haciendo Esta mañana vi algo muy interesante en Facebook, no es que yo lo revise muy a menudo Pero mi esposa lo tenía activo No, no, eso es correcto, tú no lo hiciste, era yo No, no era ella, fui yo en realidad Aunque ella es la que tiene la cuenta abierta, yo no Y quizás algunos de ustedes conocen a una hermana que se llama Marty Peterson y ella fue la que escribió esto Y lo que ella mostró fue una fotografía del mar rojo que estaba dividido, partido Y había el camino en seco a través del mar Y decía debajo de la fotografía Ustedes piensan que esto era grandioso Pero aún no han visto nada De lo que Dios va a hacer en los días que están por venir Eso es lo que yo quiero compartir con ustedes este día Dios nos ha dado muchísimas promesas en los años pasados De que hay grandes cosas, mayores cosas que están por venir Y yo creo que este es el día en que tenemos que levantarnos para empezar a declarar A declarar que ese mayor día o ese grandioso día ha llegado Es tan fácil simplemente echarse para atrás, relajarse y no hacer nada Y también es muy fácil caer en el pensamiento de cada día va a ser igual de aquí en adelante Pero yo les digo que cada día no va a ser igual Si usted ha estado poniendo atención a las noticias, se dará cuenta que los días no son iguales Que cada día es diferente Pero no se concentre solamente en las noticias locales o las internacionales Escuche las noticias que están llegando del cielo Porque eso es lo que va a provocar que su corazón y su espíritu se emocionen Algunas de las canciones que estuvimos cantando esta mañana hablan de esas cosas Un día vamos a ver a nuestro Rey Un día vamos a danzar con nuestro Rey Y va a ser un día emocionante Y Dios va a hacer una multitud de cosas antes de que ese día llegue Así que en este día permita que su fe se levante Empiece a ver más allá de lo que simplemente se puede ver con los ojos naturales Empiece a ver con sus ojos espirituales para que pueda ver en el mundo espiritual que Dios quiere mostrarle Yo tengo algo en mi espíritu que ha estado ahí por los últimos cinco meses y eso está creciendo y creciendo Y eso es lo que quiero compartir con usted un poquito en este día Si tienen sus Biblias, por favor vayan a Hechos capítulo 3 Y les voy a dejar una tarea para esta tarde o esta noche Quiero que usted revise todo lo que dice capítulo 3 de Hechos y capítulo 4 Este fue un tiempo muy emocionante que tuvo lugar en la Iglesia Primitiva Dios estaba trabajando en maneras poderosas Y yo creo que nosotros estamos justo a la vuelta de la esquina de ver de estas cosas suceder hoy Y no solamente lo que se vio en esos días, sino muchísimo, muchísimo más Y vamos a leer apenas los primeros 10 versículos del capítulo 3 de Hechos El resto del capítulo y el capítulo 4 van a hacer su tarea Ok, Pedro Iwan, wait a minute, I better read in English I guess Yes I jumped at what I read last night It's alright Ok, one day Peter and John were going up to the temple at the time of prayer At 3 in the afternoon Now a man crippled from birth was being carried to the temple gate called Beautiful Where he was put every day to beg from those going into the temple courts When he saw Peter and John about to enter, he asked them for money And Peter looked straight at him, as did John And then Peter said, look at us And so the man gave them his attention, expecting to get something from them Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración Junto a la puerta llamada Hermosa, había un hombre lisiado de nacimiento Al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna Pero Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo Míranos El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo And then Peter said, silver and gold I do not have, but what I have I give you In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk And taking him by the right hand, he helped him up And instantly the man's feet and ankles became strong He jumped to his feet, began to walk And he went with them into the temple courts, walking and jumping and praising God When all the people saw him walking and praising God They recognized him as the same man who used to sit begging at the temple gate called Beautiful And they were filled with wonder and amazement at what had happened to him No tengo plata ni oro, declaró Pedro Pero lo que tengo te doy En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, levántate y anda Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó Al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza De un salto se puso en pie y comenzó a caminar Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios Lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna Sentado a la puerta llamada Hermosa Y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido Es una historia que todos estamos muy familiarizados con ella, la conocemos Y yo también estoy seguro que conocemos algunos de los detalles que sucedieron después de esto Pero por un momento pensemos en este hombre paralítico Yo me pregunto si cuando él se levantó esa mañana Él pensó que ese iba a ser un día diferente para él De seguro que no Él estaba haciendo lo mismo O más bien dicho Él, a él le estaban haciendo lo mismo que le habían hecho por los últimos cuatro años Él no podía caminar No conocemos cuál era la condición que sus piernas y sus pies tenían Y es interesante que él justo vivió en el mismo tiempo en que Jesús vivía Es difícil pensar que Jesús no lo hubiese visto antes Yo no sé cuántos templos había en esta época Pero estoy seguro que este era un templo importante Y estoy seguro también que Jesús posiblemente había caminado por este templo Y si él había estado en esa puerta Estoy también seguro que posiblemente Jesús ya lo había visto ahí en esa puerta en algún momento Si yo hubiese sido Jesús, yo pienso que yo probablemente me habría detenido Y le habría dicho a ese hombre Mira, yo no te voy a sanar hoy Pero de fijo tu día viene Pero yo no soy Jesús Y yo no sé si Jesús pensó eso cuando él pasó por allí Y yo tampoco sé cuáles eran las condiciones de este hombre Si él realmente esperaba que algún día él iba a ser sano Pero este día le cambió la vida Este milagro es un gran milagro Nosotros por lo general leemos la escritura y pasamos por ella súper rápido Y después pasamos al siguiente pasaje Pero deténgase un momento y piense Este es un hombre que nunca había caminado Y nosotros asumimos que él probablemente tenía piernas o algo Pero nosotros realmente no lo sabemos por cierto Pero estas son piernas que nunca habían funcionado por 40 años Posiblemente los huesos ni siquiera estaban tan enteros o completos como deberían estar Y ya que las escrituras específicamente mencionan sus tobillos Quizás ni siquiera tenía tobillos ¿Quién sabe? Dios hizo algo con esos huesos ¿Y qué creen ustedes de los músculos de esas piernas? Los músculos en nuestras piernas son los músculos más largos que tenemos en nuestro cuerpo Estoy bien, doctora Son no solamente los músculos más largos sino también los más fuertes Pero este hombre no había usado estos músculos Quizás él tenía algo allí pero nosotros no sabemos qué Y el hecho de que esta sanidad fue instantánea No solamente fueron sanados los huesos y restaurados los músculos Pero él estuvo en sus pies, sobre sus pies inmediatamente Pero además está caminando Está saltando Yo les digo, este hombre estaba realmente emocionado ¿Cómo aprendió a caminar? Nunca había estado de pie antes Nosotros perdemos el equilibrio tan fácilmente Y él no solamente se puso de pie Sino que saltó y brincó Y estaba además alabando a Dios Yo no creo que hubo solamente un milagro allí Yo creo que hubo muchos milagros que sucedieron en ese mañana Eso es lo que Dios puede hacer En un instante él lo hizo Y en un instante él puede cambiar nuestras vidas Pero él no siempre lo hace así Yo me pregunto, ¿qué estará en tu corazón hoy? Me pregunto, ¿qué oraciones tú has tenido en tu corazón por los últimos cuarenta años O quizás por más tiempo Y aún así no has visto la respuesta de Dios Yo estoy aquí para decirle a usted Que quizás este es el día Permite que tu fe se levante Porque nuestro Dios no está muerto Él está vivo Y todavía está haciendo cosas maravillosas Él puede cambiar cosas que en lo natural son imposibles de cambiar Porque nada limita el poder de nuestro Dios Este hombre en primera instancia No sabía que este iba a ser su día Y es tan fácil quedar atrapados con nuestro pasado Y también en la situación en la que nos encontramos Pero yo les digo que es tiempo de percibir De apercibirse de lo que Dios está haciendo Pero no solamente apercibirse Sino moverse con ello Algunas veces la obra de Dios en nuestras vidas Es instantánea y es milagrosa En otras ocasiones en nuestra vida Quizás por malos hábitos o cosas que hemos dicho El Señor entonces tiene que traer primero sanidad a nuestras vidas Algunas veces las sanidades emocionales Que necesitamos requieren tiempo Pero Dios puede sanarlas Y permite que tu fe se levante hoy Para creer que Dios puede cambiar las cosas Sin importar que esas cosas sean Porque quiero decirles que Dios está detrás de algo Y se está moviendo Si tú necesitas una sanidad en tu vida No importa si es física, emocional Cualquiera que sea Es tiempo de empezar a declarar Señor, yo quiero esa sanidad Señor, yo quiero esa sanidad Y yo recibo esa sanidad Es tiempo de sacar esa petición de oración Que tienes en tu corazón Y presentarla delante de Dios Porque Dios va a traer el cambio Algunas veces nosotros no recibimos lo milagroso O el milagro como a este hombre le sucedió Tenemos que pelear por ese milagro Y aquel en contra de quien peleamos Es nuestro enemigo El enemigo que se ha robado estas cosas de nosotros Me estoy adelantando un poco en la predica Quiero leer un versículo más Y es el capítulo 4, versículo 33 Esto es como el resumen y el final De estos dos capítulos En el versículo 33 dice Los apóstoles a su vez Con gran poder Seguían dando testimonio De la resurrección del Señor Jesús La gracia de Dios O más bien una gran gracia de Dios Se derramaba abundantemente Sobre todos ellos Este era un tiempo de los apóstoles Había gran poder Y una abundante gracia Una gran gracia Porque en el original La palabra que utilizan es Gran o grande O grandioso Es mega Es, ok La palabra mega Más bien para las dos palabras En aquí en Aquí, bueno, ok En español tenemos Mega super Mega eso Mega otro Ok Ok En español Eso es bien Lo que sea En español Tenemos la palabra mega Que es mayor O humongous Así que Ese es el tipo de cosas Que estaban sucediendo En el tiempo de los apóstoles Mega poder Había mega Mega Y había Mega gracia Eso era entonces ¿Y qué pasa hoy? Jesús dijo que nosotros haríamos mayores cosas Y yo digo, cada vez que pienso en eso Yo me rasco la cabeza Y digo, ni siquiera hemos alcanzado lo de hechos Ahora, ¿de quién es la culpa? De eso Pero Dios tiene un tiempo para cada cosa Y así como fue en ese momento Ese fue el día para ese hombre paralítico Nosotros estamos a la puerta de ver cosas más grandes y más maravillosas Y es tiempo de nosotros como pueblo de Dios de ver eso, esperar eso, declarar eso Este era un tiempo de gran poder y gran gracia Y nosotros estamos viviendo en la misma clase de tiempo He estado escuchando diferentes palabras proféticas en los últimos seis meses Y voy a tratar de darles un resumen de todas esas palabras Porque hay una gran cantidad de cosas que se podrían decir al respecto Y anoche, después de que predicamos en el servicio de la noche Estábamos revisando nuestro correo electrónico Y recibimos dos correos electrónicos con dos palabras proféticas De otros dos profetas que estaban hablando de la misma cosa Dios está detrás de algo Es tiempo de abrir nuestros ojos y ver Es tiempo de orar lo que Dios ha declarado sobre nosotros Estuvimos cantando al respecto en esta mañana con muchas de las canciones Una en particular de las que estuvimos cantando que yo amo Habla de los tiempos que han de venir Y anoche, yo no sabía qué canciones ellos iban a escoger Pero cuando estuvimos cantando eso Es como, un día, ese tiempo va a llegar Y Dios lo que me estaba diciendo anoche Inclusive antes de que me pusiera de pie para predicar Es que ese tiempo ha llegado Este es el tiempo de refrescamiento Este es el tiempo en el que el aceite de Dios abundante Se va a derramar sobre las personas Este es el tiempo de creer que Dios está obrando Este es el tiempo de creer que los hijos pródigos están volviendo a casa Este es el tiempo Este es el tiempo Este es el tiempo de creer que cosas van a suceder que no hemos visto antes Las cosas en el mundo van a continuar empeorando Porque, ¿qué es lo que dice en la palabra? Dice que cosas grandiosas vienen, pero sí, en el Señor Pero también dice que tiempos de tinieblas, de oscuridad, viene para la tierra Si usted está enfocándose demasiado en las cosas que están sucediendo en la tierra Usted se va a desanimar Se va a preocupar Va a ser consumido por el terror y el temor Eso no es lo que Dios tiene para su pueblo En medio de todo eso, nosotros vamos a brillar mucho más de lo que hemos brillado antes Porque es tiempo para nosotros para que nos levantemos Es tiempo para proclamar que el reino de Dios ha llegado Necesito llegar a los puntos que quiero darles esta mañana Ya lo he estado diciendo, pero permítanme decirlo de otra manera Lo que Dios está haciendo es que está trayendo, está alineando Él está alineando las cosas en el cielo con las cosas en la tierra No entiendo completamente todo esto que he estado leyendo con relación a este alineamiento en los cielos No importa si lo entiendo o no, Dios lo está haciendo Pero cuando Dios hace que cosas cambien en los cielos Las cosas en la tierra también tienen que cambiar de la misma manera Especialmente con la gente de Dios Porque tenemos que percibirnos de qué es lo que Dios está haciendo Quizás no lo entendamos Quizás ni siquiera estemos de acuerdo con eso Y aún así, si es nuestro Dios el que lo está haciendo ¿A quién vamos a seguir? Es un tiempo de alinearnos Es un tiempo de cambio Si usted tiene un carro, le invito a que piense en este concepto de alineamiento en relación a su carro ¿Qué tan importante es que las cuatro llantas de su carro estén alineadas? No solamente sus llantas delanteras, pero sus llantas traseras también No sé si usted ha visto ahí en la autopista un vehículo que parece que es más ancho de lo que es de largo Está yendo hacia adelante, pero pareciera que las llantas de atrás no están yendo con las llantas de adelante ¿Lo ha visto alguna vez? Yo recuerdo haberlo visto en una ocasión con un autobús Y yo estoy detrás del autobús y estoy viendo las llantas, pero estoy viendo que el autobús va como en esta dirección No necesito que hablemos de todos los detalles, pero usted realmente sabe lo importante que es que sus llantas estén alineadas Esa es la razón por la cual todas las personas que viven en Costa Rica tienen que tener Riteve De tal forma que ellos en Riteve le puedan decir qué es lo que está mal con su carro Pero un carro que no está alineado Es muy difícil de conducir No solamente es difícil de conducir, pero es además mucho más caro conducirlo Sus llantas se desgastan muchísimo más rápido Y es también muy difícil de controlar Y usted tiene que hacer que esas cuatro llantas se alineen ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Dios está haciendo ajustes en el cielo y en la tierra Y es importante para nosotros como el pueblo de Dios que podamos percibir, que podamos sentir Qué es lo que está haciendo Él y además seguirlo En otras palabras, estar alineados con Dios Y eso es algo que cada uno de nosotros necesitamos Que podamos tener sensibilidad de lo que Dios está diciendo Quizás Él nos está moviendo de una posición a otra Y quizás nosotros estamos esperando hacer algo para el reino de Dios Y de repente esa puerta se cierra Y entonces Dios dice, ve en otra dirección Necesitamos oídos para escuchar lo que Él está diciendo Y estar alineados con nuestro Dios Yo no solamente creo que Dios está trayendo alineamiento al cuerpo de Cristo y a la iglesia de Cristo Pero además está trayendo una nueva activación para el cuerpo de Cristo Es decir, Él está agitando cosas en nuestra vida No solamente Él está agitando cosas viejas en nuestra vida Pero además está poniendo sobre nosotros nuevas unciones y nuevos equipos para los días que han de venir Y también en las vidas de algunas personas Dios está colocando un nuevo manto sobre sus vidas para servirle a Él Si usted piensa en su vida cristiana Posiblemente usted tiene un testimonio de las cosas que usted ha visto a Dios hacer en su vida Quizás usted tiene sueños en su vida de cosas great things o algo más que Dios quiere cambiar Pero algunas de esas cosas nosotros no las hemos visto aún suceder Algunos de esos sueños y visiones que Dios nos han dado Aún no se han convertido en una realidad ¿Los recuerda? Creo que recuerdo algunos de ellos pero creo que he olvidado la mayoría Pero es tiempo de pedirle al Señor que los traiga de vuelta Porque yo creo que es tiempo de que vamos a ver el cumplimiento Esos tiempos de gran poder y gran gracia van a estar sobre nosotros Recuerde las cosas que Dios le ha dicho Crea que van a suceder Y van a suceder Y van a suceder En el tiempo de Dios Conforme usted se alinea con Dios Y Él además permite que la activación tenga lugar en su vida Dios no ha terminado de trabajar con usted Y yo lo sé por cierto Porque usted no estaría aquí si Dios ya hubiera terminado con usted Cuando Él ha terminado con nosotros ya nosotros vamos a otro lugar Así que hay esperanza para usted todavía Y hay aún más cosas para usted Así que no importa cuál edad usted tiene Eso no importa porque usted puede continuar con Dios Porque Él tiene algo para usted Lo mejor está por venir Usted todavía no ha visto nada Dios está colocando nuevos mantos sobre nosotros De tal forma que podamos salir de donde estábamos Y meternos en lo nuevo que Él tiene Quizás tengamos temor de hacer esos cambios Quizás no los entendamos completamente Pero si Dios nos está llamando Debemos pararnos en eso que Él nos está dando Y yo no creo que haya un error en el hecho de que muchas de las cosas que han estado sucediendo en la iglesia en los últimos meses Son cosas de mucha importancia Gracias, alabamos a Dios por pastores que escuchan su voz y le están siguiendo El evangelismo es tan importante Y yo creo que el énfasis en evangelismo tiene a muchas personas movilizándose en áreas donde no se habían activado antes Dios también está activando un llamado hacia las misiones La gente está buscando para tratar de encontrar a dónde es que Dios quiere que les sirvan Dios está ministrando nuestros corazones en nuevas formas si estamos abiertos a Él Él está levantando y restaurando todos los dones Si usted conoce sus dones, entonces pídale a Dios que Él los aumente, que Él los active, que los avive Cada uno de los dones es importante Nosotros necesitamos saber en dónde es que Dios nos puede utilizar en la iglesia Y también en las calles Ahí es donde está la mayor necesidad De no tener temor de podernos poner de pie, levantarnos y preguntarle a la gente ¿Podemos orar por usted? No tienes que golpearlo con la Biblia en la cabeza y decirle Pero con amor les podemos preguntar si quieren oración por algo Si la unción de Dios está sobre nosotros para hacer eso, la gente va a estar receptiva Y la gente va a recibir lo que Dios quiere hacer en sus vidas Este es un tiempo de alineamiento Este es un tiempo de activación Y también algo que quizás sea muy obvio es que también es un tiempo de incremento de actividad espiritual Dios está trabajando Él está haciendo cosas que nunca había hecho antes Póngase al día con las noticias en relación a lo que Dios está haciendo Él se está moviendo en maneras poderosas Estamos llegando a este tiempo de gran poder y gran gracia Estamos llegando a un tiempo mayor de señales y milagros Y así como esta sanidad en este hombre paralítico fue instantánea Nosotros también vamos a ver estas cosas y aún mayores Tenemos que creer que Dios quiere hacer estas cosas Tenemos que creer que Dios quiere ungir a su pueblo en estos días Hay toda una gran cantidad de señales en lo natural que también señalan hacia estas cosas Y podría durar un par de horas más hablando de eso Pero no se preocupen, mi voz no me lo va a permitir Pero búsquelas y las encontrará Porque muy frecuentemente nosotros encontramos en lo natural Una similitud con las cosas que están sucediendo en lo espiritual Necesito mencionar una ¿Saben ustedes cuál es el número del año hebreo en el que nos encontramos? Gracias, amén 5,755 75, 5,775 Si usted tiene en casa una concordancia bíblica strong Aquí le dejo un poquitito más de tarea Busque en la concordancia strong ¿Qué es lo que significa el número 2015? En griego la palabra es epifanía Es una revelación de lo que Dios quiere hacer Es una revelación de Él De su poder, de sus hechos Si usted busca en el hebreo La palabra es muy similar No, eso no es la letra Pero eso no es la palabra No puedo recordar la palabra ¿Sabes, Sophie, al top de tu cabeza? 2015 en hebreo ¡Vamos! 2015 en hebreo ¿Alguien lo sabe? Todo lo que recuerdo es lo que dice Que va a hacer Es un año de cambio Todo lo que recuerdo De la definición de la palabra Es lo que dice Y es que es un año de cambio Es un año de ajustes Entonces regresémonos al año 5,775 En hebreo cada uno de los números Tiene un significado de acuerdo con una letra Tenemos dos cincos y dos siete Los cincos son gracia Los cincos son gracia Y eso es lo que significan Gracia para los hebreos Estamos viviendo en un tiempo de gracia Gracia doble Gran gracia Mega gracia En otras palabras Estamos empezando el año con gracia Y vamos a terminarlo con gracia Y nos hemos estado calentando para esto Y no se va a detener al final del año Porque simplemente nos está preparando Para las cosas más grandes que vendrán Y en el medio de estos dos cincos Tenemos dos siete Y estos dos siete Hablan de la unción de Dios Y el poder de Dios Es poderoso lo que Dios va a hacer en este año Hay muchísimos más detalles acá Pero quiero escoger uno Esta número cinco en hebreo Es una letra circular No, no Es una letra en particular Es la letra J Es la letra J En hebreo Y esa es la forma que tiene La que él acaba de escribir Es como una ventana Y lo que eso significa Es que es una ventana Con el viento de Dios Soplando a través de ella Yo hablé de símbolos naturales Hemos tenido un montón de viento Que ha estado soplando en Costa Rica En estos últimos meses Porque yo creo que Dios está soplando Este es el aliento de Dios Que está soplando ¿Ustedes escucharon la forma En la que yo dije esa letra? Hey Hey Es un respirar hacia afuera Es un aliento Eso es que Dios está soplando Y está soplando sobre nosotros En nosotros Si quiere hacer un poco más de tarea Busque a Abraham A Abraham le cambiaron Abraham le cambiaron el nombre A Abraham ¿Qué fue lo que Dios le agregó Al nombre Abraham Para hacerlo Abraham? Una H Una H Nada más H-A-M That's that Lo mismo sucedió con Sara Lo mismo sucedió con Sara Lo mismo sucedió con Sara 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 Es Sara Sarai ¿Qué fue lo que Dios hizo en sus vidas? Cuando este cambio vino Eran gente vieja Y aún así Dios hizo que tuvieran un hijo Tenemos que creer Que Dios va a hacer Que cosas nuevas Nazcan en nuestras vidas En los días que están por venir Quizás sean cosas naturales Pero también va a haber cosas espirituales Cosas nuevas van a nacer en nuestras vidas De manera espiritual Conforme Dios nos mueve y nos suelta En esas cosas nuevas que Él tiene para nosotros Este es un tiempo de incremento de actividad espiritual Ahora si Dios está activo ¿Cree usted que el enemigo está de vacaciones? De ninguna manera Hagamos una encuesta rápida Si en los últimos seis meses Usted ha pasado por un tiempo difícil Levante su mano Levántela y déjala arriba Si usted puede Si usted ha tenido problemas En el aspecto físico Cosas físicas Que han sido enviadas contra usted Levante su mano Dejala levantada Si usted ha tenido dudas y temores Que le han llegado a su vida Como nunca antes Ponga Levante su mano Yo creo que ahorita Cubrimos a todo el mundo Hay muy poquitos de ustedes Que no están siendo honestos Tienen que pensar un poquito Las cosas Pero yo creo que muchas cosas Han venido en contra nuestra Como creyentes Que nunca antes Hemos sido atacados En muchas formas Por el enemigo Pero no voy a entrar en detalles No es tan importante Revisarlos Pero sí es importante Saber de dónde vienen Si Dios está Si Dios está obrando De maneras poderosas Y Él lo está haciendo También puede estar seguro Que el enemigo va a tratar De bloquear esto En cualquier forma Que le sea posible Todos sabemos Cuál es el trabajo Del enemigo ¿Verdad? Juan 10 Juan 10 Juan 10 Juan 10 10 El enemigo viene ¿Para qué? Dice Probablemente lo dijeron Pero no pude entender Las palabras Pero Él viene a robar Matar Y destruir Su trabajo Su trabajo No ha cambiado Todavía continúa Haciendo lo mismo También en Juan 8 44 Entendemos que el enemigo Es el Padre de Adivine quién Le ha estado mintiendo No pensamos Que es el enemigo ¿Verdad? Pensamos que somos Nosotros Tengo que hacer Una confesión El martes El Señor Puso una impresión En mí De que yo debería Compartir el domingo Nunca me ha sido fácil El poder predicar En español Hasta la noche Predicamos el mismo Sermón anoche En español En español Pero yo había creído Una mentira del enemigo De que yo no podía hacerlo No lo había hecho público En realidad Tenemos buenos intérpretes En la iglesia Pero el Señor Tuvo que quemar Eso en mí Esa mentira Que yo había creído Que no podía Y alabado sea el Señor Yo lo pude hacer anoche Gracias Señor Gracias Señor Pero también es importante Que el predicador Aplique lo que está diciendo A sí mismo ¿Verdad? Y si yo había creído mentiras Quizás usted también Ha creído mentiras Así que esas cosas Con las que usted Ha luchado Pregúntele al Señor Qué es lo que Él quiere hacer Pregúntele al Señor Si quizás Usted le ha creído Una mentira El Señor El Señor es realmente Muy bueno En quemar la basura Que se tiene que ir Pero Él no lo va a hacer Sino hasta que nosotros Se lo demos Sería muchísimo más fácil Si Él simplemente lo hiciera Pero Él quiere que nosotros Lo reconozcamos Y se lo demos a Él Cuando usted lo hace Usted tiene que atender eso Tiene que lidiar con eso Así que sepamos Conozcamos Quién es nuestro enemigo Sepamos Contra quién estamos peleando No es su esposo O su esposa Es el enemigo No son sus hijos El problema Es el enemigo No es el trabajo Que usted tenga Es el enemigo No importa lo que sea Identifique Que es el enemigo El que está trabajando La semana pasada En el servicio El Señor me estaba diciendo Algo Y quiero compartirlo Con ustedes Para todos aquellos Que viven en Costa Rica Todos amamos el fútbol Ya sea que seamos De la liga De esa prisa Yo sé que hay Algunos Otros equipos Así que vamos a orar Por ti Rodney Pero en un equipo De fútbol Hay dos grupos Y hay dos grupos En este equipo Sorry Siempre hay dos grupos En un equipo Es difícil cambiar Channels A veces ¿Qué pasa A un equipo Que siempre Juega muy fuerte En la defensiva Y son débiles En la ofensiva No les va muy bien Muy frecuentemente Nosotros como cristianos Asumimos la posición Defensiva Yo soy un cristiano No me muerda No me maltrate Yo me voy a ir calladamente Jesús nos está diciendo Es tiempo de cambiar De defensivo A ofensivo ¿Qué es lo que le pasa A un equipo de fútbol Cuando toma la ofensiva Ellos toman el balón Y se van con el balón Y quizás solo avancen Unos cuantos metros Pero van otra vez A quitarle la bola Y van otra vez A correr Ellos se ponen En la posición Ofensiva Y van hacia adelante Y Dios está diciéndonos A nosotros Como iglesia Que es tiempo De tomar la posición Ofensiva Y no se preocupe De que usted vaya a ser El que vaya ahí En la delantera Porque usted no es El que está en la delantera Jesús está ahí En el frente Somos parte Del ejército de Dios Y es tiempo De tomar La ofensiva Y avanzar En el ejército De Dios El enemigo Ya ha robado Por mucho tiempo Nos ha robado Ya por mucho tiempo A nosotros Él ha tratado De destruirnos En muchas formas Y es tiempo De decir No más Y es tiempo De decir No más Y es tiempo De levantarse En Jesús Oremos Pongámonos de pie Gracias Señor Por las cosas Que estás haciendo Y Señor Nosotros declaramos Que estamos entrando En este tiempo Este tiempo De gran poder Este tiempo De gran gracia Y entramos En este tiempo Para Ti Señor Jesús Porque queremos Que Tú Edifiques Tu iglesia Queremos Que Tu reino Avance Y vaya Hacia adelante Señor Perdónanos Cuando te hemos Hemos dudado De Ti En cualquier forma Perdónanos Señor Por creerle Mentiras Al enemigo Pero este día Señor Nosotros Escogemos Creer La verdad Que Tú Estás diciendo Este día Escogemos Estar Parte del equipo Ofensivo Contigo Y escogemos Ir hacia adelante Contigo Señor Jesús Señor No sabemos Qué es lo que Está adelante Nuestro Pero vamos A confiar En Ti Porque Hasta aquí Tú nos has Traído Y no nos has Traído Hasta acá Señor Para dejarnos Sino para Guiarnos Y Señor En Tu nombre Proclamamos Victoria Avanzamos Contigo Jesús Y declaramos Un nuevo día En nuestras vidas Libre de duda Y de temor Señor Proclamamos Un nuevo día Libre De las cosas Que han molestado Nuestra salud Y Señor Escogemos Levantarnos En Ti Escogemos Recibir La sanidad Que Tú Nos darás Y escogemos Señor Brillar Resplandecer Para Ti Y ser Señor Liberados En ese Campo De actividad Para Tu Reino Para Tu Gloria Señor Yo pido Que Tú Ministres A cada Persona Que está Aquí Este Día Yo pido Que Tú Toques Cada Vida Yo pido Señor Que Tu Fuego Se ha Enviado A cada Persona Señor Yo pido Que Tú Nos Cambies Pido Que Tú Nos Actives Que Tú Nos Levantes Y Que Nos Envíes Señor Hacia Los Campos Y Hacia La Cosecha Te Damos Gracias Por Los Días Señor Que Están Delante Nuestro Y Declaramos Que Esos Días Están Aquí Hoy Ahora Declaramos Que Esos Días Están Aquí En Costa Rica Que Costa Rica Será Cambiado Que Será Cambiada Y Transformada Y Tu Pueblo Será Lanzado A Una Nueva Actividad Y Tu Nombre Señor Jesús Será Levantado Y Glorificado Proclamamos Que Un Día Cuando Enciendan Las Noticias Todo Lo Que Van A Escuchar Es Lo Que Tú Estás Haciendo No Vamos A Escuchar Sobre Muertes No Vamos A Escuchar De Las Cosas Que Están Sucediendo Que No Vienen De Ti Vamos A Escuchar Del Mover De Dios Vamos A Escuchar Del Poder De Dios Vamos A Ver Milagros Y Señales Señor Levántanos Agítanos Despiértanos Para Ti Y Aviva El Fuego Que Está En Cada Uno De Nosotros En El Nombre De Jesús Porque Somos Tu Pueblo Hemos Sido Redimidos Por Tu Preciosa Sangre Y Hemos Escogidos Por Ti Para Un Tiempo Como Este Gracias Jesús Por Lo Que Has Hecho Gracias Por Lo Que Estás Haciendo Gracias Señor Por Las Cosas Buenas Que Están Adelante Nuestro Pon Fuego En Nuestras Vidas Y Úsanos Poderosamente En Tu Nombre Gracias Jesús En Tu Nombre En Tu Nombre En Tu Dios Praise You God